¡Ey! ¿Te gustaría convertir tu foto en una caricatura? Pues te doy la bienvenida al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes caricaturizar fotos con inteligencia artificial. Todo gracias a una aplicación que se llama TomApp. ¿Pero qué es TomApp y para qué sirve? Pues es una aplicación de edición fotográfica disponible tanto para teléfonos Android como para teléfonos iPhone. Por lo que lo podemos encontrar gratuitamente en Google Play Store y en la App Store. Y nos va a permitir caricaturizar nuestras imágenes. Bien, vamos a descargar la aplicación. Para ello tendremos que ir aquí a Google Play Store. Entramos dentro y vamos a escribir lo siguiente. TomApp. T-O-O-N-A-P-P. Bien, aquí yo ya la tengo instalada y le vamos a dar a abrir. Le damos aquí. Y bien, ya está cargando la aplicación. Vamos a ver cómo caricaturizar una foto paso a paso. Lo primero que nos vamos a encontrar es esta pantalla bienvenida en la cual tendremos que darle a continuar. Aquí, pues nos va a decir más o menos de lo que va la aplicación. Tendremos que irle dando a continuar. Y aquí nos dice, vaya, ¿quieres suscribirte a TomApp Pro? ¿Quiere decir que esta aplicación es de pago? No, es gratis. Esto es opcional. Si os fijáis, aquí arriba a la izquierda te da la oportunidad de cerrar esta pestaña. Así que le damos a cerrar y directamente le daremos aquí a consentir las cookies. Y aquí podemos, si queremos, activar las notificaciones para ver las últimas novedades o efectos que ha traído la aplicación. Yo, a mí no me gusta tener nada activado de notificaciones. Bien, pues aquí podemos hacer una caricatura en 3D, pero esta función iCarton, como veis, es de pago. Pues tendremos que centrarnos en las caricaturas que son gratuitas. Es decir, la que no tiene la versión Pro, como por ejemplo la caricatura de animales o divertidos carton, personajes, etc. Bien, para convertir en un dibujo lo mejor es darle a la primera. Los resultados son bastante buenos y no tiene coste alguno. Así que entramos aquí dentro. De vez en cuando, eso sí, como no tenemos la versión Pro, nos va a saltar algún que otro anuncio, pero le damos a cerrar y punto. Y ahora podemos hacer dos cosas. O bien le damos a permitir el acceso a la galería, o bien podemos usar la galería usando el acceso directo desde Google Fotos. Para ello tendremos que darle aquí al apartado de galería y le damos a añadir desde Google Fotos. Bien, aquí tan solo tendremos que ir a la cámara y seleccionar aquella imagen en la cual queramos convertir en una caricatura. En mi caso, esta. Nuevamente, de vez en cuando va a salir publicidad. Aquí tendremos que encuadrar lo que sería la imagen y le daremos a crear cartoon. Esperamos unos segundos y aquí podemos ver en la pantalla cómo van entrando las fotos y se van convirtiendo en caricaturas. Nuevamente nos recuerdan, oye, ¿te quieres suscribir a la versión Pro? Le damos a la X y no. Entonces nos meten un anuncio. Le volvemos a dar a cerrar y bueno, después de algo de publicidad ya tenemos nuestro resultado. Bien, ¿qué cosas podemos hacer aquí? Pues mira, si os fijáis aquí hay una serie de iconos tematizados de Navidad, Sol, de Verano, Halloween. Y esto básicamente son los fondos o el marco que le podemos poner. Por ejemplo, podemos seleccionar Navidad y al seleccionar este apartado pues tenemos un entorno navideño. ¿Veis? Si le damos aquí a Halloween pues podemos poner como si estuviéramos en un sitio así siniestro y todo eso. Otra cosa que podemos hacer es darle aquí y borrar todo aquello que no queramos que se vea para solo tener lo que sería la cara. Eso sí, la marca de agua, como estamos usando la versión gratuita, siempre la vamos a tener, ¿vale? Eso no se puede quitar. Por último le daremos aquí a Guardar. Y bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues mira, podemos seleccionar este apartado para ver cómo luce el antes y el después. ¿Vale? Ahí tenemos algunos servicios de la versión Pro que deberíamos de pagar. Y bueno, estos son más fondos y demás que como veis he quitado lo que sería, he borrado lo que sería el contorno de los hombros y del cuello. Y por último, una vez que tengamos el efecto deseado de fondo y hayamos quitado o borrado lo que sería el cuello a nuestro agrado, le tendremos que dar aquí justo arriba a la derecha a Guardar. A veces nos va a decir que tenemos recibido una recompensa, pero lo podemos quitar. Y bueno, luego nos va a pedir que eso, que si lo votamos pues va a estar muy agradecido. Le damos aquí a Google Play Store si quieres los votas, si no, no, vuelves hacia atrás. Y bueno, ya lo tenemos guardado en la galería. Si vamos a la galería de imágenes, pues veremos que está aquí con el fondo que hemos elegido y por supuesto la marca de agua. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Así de fácil puedes usar esta aplicación para convertir una foto de carnet en una caricatura. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte, no olvides suscribirte al poder del Android de verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales sobre aplicaciones multimedia. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!